Muy buenos días. Cuando leo en el Evangelio que Jesús les dice a sus discípulos, escúchenme bien y entiéndanme, me pregunto a mí mismo, ¿será que yo sí estoy escuchando bien a Jesús y que sí estoy entendiendo bien su mensaje? Porque pareciese que después de casi dos mil años de que el Evangelio se ha predicado, hay muchas cosas que aún no logramos entender del mensaje de Jesús, del amor que Él ha venido a traernos, a enseñarnos y que nos invita a que vivamos como Él, viviendo en el amor. Escucha conmigo el Evangelio y seguramente tú también vas a preguntarte, ¿será que sí estamos entendiendo bien el mensaje de Jesús? O como decía por ahí la chimoltrufia en un programa de televisión mexicana, no nos hagamos tarugos, si bien que sabemos, pero no nos gusta obedecer lo que Jesús nos está invitando a hacer. Escuchamos lo que dice el Evangelio. En aquel tiempo, Jesús llamó de nuevo a la gente y les dijo, escúchenme todos y entiéndanme. Nada que entre de fuera puede manchar al hombre. Lo que sí lo mancha es lo que sale de dentro. Cuando entró en una casa para alejarse de la muchedumbre, los discípulos le preguntaron qué quería decir aquella parábola. Él les dijo, ¿ustedes también son incapaces de comprender? ¿No entienden que nada de lo que entra en el hombre desde afuera puede contaminarlo? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre y después sale del cuerpo. Con estas palabras declaraba limpios todos los alimentos. Luego agregó, lo que sí mancha al hombre es lo que sale de dentro. Porque del corazón del hombre salen las intenciones malas, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adúlteros, las codicias, las injusticias, los fraudes, el desenfreno, las envidias, la difamación, el orgullo y la frivolidad. Todas estas maldades salen de dentro y manchan al hombre. Claro que no es tan difícil el poder entender estas palabras. Lo entendemos. Lo que en realidad hace buena a una persona no es lo que entra, sino más bien lo que sale del corazón. Lo que en realidad hace mal a una persona no son las cosas que ella come, sino más bien lo que sale de su corazón. Pero muchas veces nosotros pareciese que nos quedamos justificando nuestra conducta por las cosas externas. Y no salimos de ese círculo vicioso. Es que así me dije, es que así me trataron, es que así me pasó, es que me dijo. Y quedamos como niños chiquitos. ¿Por qué le pegaste? Pues porque él me pegó. Y de ahí no salimos. No se trata de mirar las cosas de fuera, sino que aprendamos a mirar nuestro corazón y saber que únicamente nosotros somos responsables de cómo actuamos. He repetido mucho esta frase, esta idea, y creo que es importante que podamos darnos cuenta, sobre todo para alcanzar y aspirar la libertad interior. Lo que determina al ser humano no son las circunstancias, sino más bien la forma en cómo nosotros reaccionamos ante ellas. Porque las circunstancias de la vida, sí, pueden ser como motivaciones o pueden ser como unas fuertes tendencias que te invitan a algo. Pero en ningún momento te van a determinar. Influirán. Y habrá algunas situaciones que influyen de ti de una manera muy fuerte, pero no te determinan. Lo que te determinan son tus acciones, lo que tú decidas. A veces platico con algunas personas que se justifican a sí mismas diciendo, pues es que yo de pequeña o yo de pequeño fui violado, violada, entonces por eso soy como soy. Yo les digo, es bueno que puedas entender eso de tu pasado y que te des cuenta que esas situaciones han influido en quién eres tú. Pero al final, lo que ha determinado quién eres tú, son tus propias acciones y lo que más te duele es precisamente esas acciones que a veces son las que más te lastiman. Y de esto estoy hablando con personas adultas, ¿verdad? A veces culpamos tanto las circunstancias. Es que nací pobre, es que nací en esta situación, es que mi papá era alcohólico, es que sucedió esto y aquello y aquello y aquello y aquello. Y por eso eres como eres. Ha habido personas que han pasado exactamente lo mismo y que han logrado realmente sacar lo mejor de ellos. Podríamos hacer una lista muy larga, pero hay mucha gente, incluso famosos, que han triunfado y han mostrado que sí se puede perdonar, que sí se puede amar y que sí se puede superar. Porque lo que te determina no son las cosas de fuera, sino lo que nosotros decidimos. Y sí, influye, influye mucho. Por eso es importante que tratemos de cambiar lo más que podamos el exterior y que hagamos justicia, por supuesto. Pero lo que te va a determinar es tu propia decisión, tu propia voluntad. Es como cuando vas manejando. Todos podrán ser unos muy malos conductores, pero no porque el de adelante se te mete, tú vas a reaccionar mal. No. Lo que a ti te hace ser bueno o mal conductor no son los demás, sino lo que tú decides hacer con el volante. Lo mismo sucede en nuestra vida. Y pudiéramos dar todo un ejemplo muy largo. ¿Quién es un mejor estudiante? ¿Quién es un estudiante? ¿Cómo se mide la capacidad de un estudiante? ¿Por los libros que lo rodean? ¿Por la biblioteca en la cual está sentado? No. Sino por las respuestas que él da. Lo mismo pudiéramos decir un cocinero. ¿Cómo vas a medir la calidad de un cocinero? ¿Porque tiene toda una cocina grande, con mucha tecnología, muchas ollas, cucharas y cuchillos de diferente tipo? No. Sino por el sazón que le da a la comida. Por lo que él hace. No por las cosas que tiene al lado. Y pudiéramos decir un diseñador. Un diseñador. ¿Quién es un mejor diseñador? Aquel que tiene todas las mejores circunstancias. Aquel que está rodeado de todos los textiles, colores, formas y museos y galerías. No. Sino más bien el que logra tener una creatividad en armonía que brota de su interior. Como te das cuenta, las cosas de fuera pueden motivarnos, pueden influenciarnos, pero jamás nos determinan. Lo mismo sucede en la vida espiritual. Lo que contamina al hombre no es lo de afuera. Lo de afuera podrá invitarnos a pecar, pero será solo eso, una invitación. El pecado es el que ya brota de nuestro corazón cuando nosotros lo decidimos. Lo mismo pudiera pasar con alguien que está rodeado de tanta gente buena, de tantas cosas buenas, pero si su corazón siempre está lleno de amargura, siempre está lleno de celos, de rencor, pues no. Como dicen, aunque la mona se vista de seda, mona se queda. No son las cosas de fuera, sino más bien la forma en como nosotros reaccionamos ante las circunstancias de la vida. Que estas palabras de Jesús en realidad nos ayuden a meditar para que nos liberemos de todas esas cargas que vamos llevando en nuestra vida y que nos demos cuenta que ya el ayer ya está en el pasado. Las cosas que ahorita estoy viviendo están afuera de mí. Lo que en realidad importa es qué voy a hacer yo, cómo voy a reaccionar yo. Y este Dios, el Dios del amor, el Dios de la vida, el Dios de la paz, el Dios que nos acompaña, que nos ama, que nos corrige y nos muestra el camino a seguir, que sea Él quien el día de hoy te bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuentan por ahí que había un monje, había varios monjes en un monasterio, pero había particularmente uno a quien la gente iba y venía y buscaban para muchos consejos. Y aquel monje era muy conocido por su paciencia y por su sabiduría a la hora de dar consejos. Pero había otro monje que particularmente le molestaba mucho dar consejos y no podía. Sentía que se agotaba y se enojaba y echaba chispas. Hasta que un día se acerca al otro monje con más experiencia y que tenía mucha más caridad y le dice, ¿cómo le haces tú para no cansarte, para no fastidiarte, para no molestarte cuando la gente viene y te está interrumpiendo en la oración? Y aquí el monje le dice, ¿has visto aquella vela que está en el altar? Y él dice, sí. Dice, bueno, pues todas esas velas fueron encendidas por ella. Yo te pregunto, ¿esa vela disminuyó su capacidad de iluminar solo porque le dio la luz a todas las demás? Y el monje dice, no, sigue siendo la vela. Dice, es exactamente lo que sucede conmigo. La gente viene a mí, se va con una luz, no me ha quitado nada, porque yo sigo conservando en mi interior la paz de Cristo. Si tú enciendes una vela y soplas la primera, pues entonces sí se apaga, pero no es por la culpa de la que fue encendida, sino porque tú la apagaste. Mantén tu corazón encendido a pesar de las circunstancias que te rodean. Aunque muchos vengan a interrumpirte, tú permanece en paz, en el amor, en la caridad, ayudando a los demás. Y así podrás hacer que todos los que estén a tu alrededor iluminen cuando tú conserves en tu interior esa paz. Que tengas un excelente día.